En el siglo XVI, las llamas de la Inquisición Española abrazaron el nuevo mundo, diezmando la civilización maya. Una de esas quemas fue instigada por Diego de Landa, un fraile fanático empeñado en destruir uno de los sistemas de escritura más originales jamás inventado, los jeroglíficos mayas. Veía la escritura de los mayas como un instrumento del diablo, y Landa pensó que debía adoptar una firme postura política y oficial. La misión de Landa era convertir al catolicismo a los mayas de la península del Yucatán. Al saber que seguían haciendo ofrendas a sus antiguos dioses, arrestó y torturó a miles de mayas por crímenes de adoración al diablo. Los persiguió con una increíble velocidad, y al mismo tiempo destruyó todo aquello que le pareció sospechoso de superstición, o en otras palabras, acabó con una buena parte de su cultura. Celebraba grandes ceremonias de destrucción en el centro de la plaza, y quemaba centenares, tal vez miles de libros. Nunca los sabremos. Y por supuesto, de todos ellos, solo sobrevivieron cuatro libros, y parte de otros. Los escritores mayas fueron forzados a aprender la escritura europea. El sistema de escritura maya se extinguió totalmente en los siglos posteriores a la conquista española. Probablemente quemaron a las personas que escribían en el anterior sistema. En el siglo XVIII nadie sabía escribirlo ya. Los conocimientos de la antigua escritura de los mayas desaparecieron. Pasaron siglos antes de que los jeroglíficos pudieran ser leídos otra vez. Hoy, en las tierras altas de Guatemala, los lugareños mayas todavía hacen ofrendas a los antiguos dioses. Les piden consejos sobre los días más favorables para plantar y cosechar, sobre los negocios y los viajes, el noviazgo y el matrimonio. Aunque mantienen sus tradiciones, a los mayas se les ha privado de la palabra escrita de sus antepasados. Desde que se han descifrado los jeroglíficos, su pasado vuelve a la vida. Los registros jeroglíficos tienen muchas cosas que contar sobre quiénes eran los actores en el escenario de la historia maya y los eventos más importantes. Esos jeroglíficos relatan 1500 años de la historia de los mayas escrita con las palabras de sus antepasados, no en las de los blancos europeos. Es nuestra única oportunidad de conocer el continente americano antes de la llegada de los europeos y de saber de esas personas. Desde tiempos remotos, los mayas han vivido en una región que se extiende por el sur de México y por gran parte de Centroamérica. El corazón de su civilización se encuentra entre las tierras altas de Guatemala y las llanuras del Yucatán, en su mayor parte por una extensa y densa selva. Aquí, alrededor del año 200 después de Cristo, empezaron a construir sus grandes ciudades, Tikal, Copán y Palenque. Eran famosas por su arquitectura monumental. Las pirámides y los templos se alzaban en las plazas y también los campos de juego de pelota, donde los reyes subían al trono y los atléticos guerreros competían por su vida. Se celebraban dramáticas ceremonias y eventos públicos y el ejercicio del poder en sus formas más dramáticas. La civilización maya prosperó durante más de 2.000 años, distinguida por una sofisticada cultura. Su arte tiene un nivel de imaginación y habilidad gráfica que no tiene ningún. Mientras Europa estaba sumida en la Edad Oscura, esas ciudades-estado llegaban al cénit de su gloria, algunas de ellas con cientos de miles de habitantes. Eran las más grandes de las nuevas civilizaciones y la única sociedad totalmente alfabetizada del Nuevo Mundo. Pero misteriosamente, en el siglo IX, los mayas abandonaron muchas de sus ciudades. Los templos y las pirámides de las tierras bajas del centro fueron engullidos por el bosque y olvidados. Casi mil años después, un explorador español, José Calderón, encontró en la selva la ciudad de Palenque. Dentro de los templos abandonados, Calderón y sus hombres hallaron inmensas losas de piedra esculpidas con figuras y jeroglíficos. Es obvio que estaban viendo algo totalmente extraño para ellos y se preguntaban si era escritura o algo más que eso. Cuando en 1832 se extendió la noticia del hallazgo de la extraña escritura, el artista francés Jean-Frédéric Valdeck viajó a Palenque para copiar los jeroglíficos. Creyeron que los babilonios, los fenicios o los hindúes habían construido las ciudades mayas. Los dibujos de Valdeck incluían elefantes indios. Sabemos que los mayas no esculpieron nada que pareciera un elefante. No comprendió las formas de los signos. Eso es lo que se ve una y otra vez. Ocurría a los artistas que intentaban copiar las inscripciones mayas hasta el siglo XX. A medida que se descubrían nuevos sitios, los exploradores intentaban dibujar lo mejor posible los desconocidos jeroglíficos, pero su trabajo carecía de los detalles necesarios para poder descifrarlos. Todo cambiaría en la década de 1880 cuando Alfred Motsley llegó con una cámara de placas de vidrio. Motsley estaba aprovechando al máximo los nuevos avances de la fotografía. Había estado en todos los sitios bien equipado con negativos de placas de vidrio de gran formato y las caravanas cargadas con el equipo realizaban un inmenso esfuerzo. Son unas bonitas fotografías en las que aparece enteramente la gran plaza. Bueno, no era así cuando llegó allí. Necesitó emplear a muchas personas para que limpiaran esas zonas y conseguir unas fotografías decentes. Las fotos de Motsley captaron los jeroglíficos con exquisitos detalles. Si tienes que vértelas con unas inscripciones antiguas e intentas descifrar una escritura desconocida, tienes que tener un buen registro y él fue el primero en conseguirlo. Pero las fotos de Motsley eran desconocidas para muchos eruditos y los trabajos para descifrar el código ya habían empezado desde el descubrimiento de los libros mayas que habían sobrevivido a la conquista española. Aparecieron tres en Madrid, París y México. Pero el manuscrito más exquisito estaba en la Real Biblioteca de Dresden, Alemania. Es el llamado Códice de Dresden. Había estado olvidado hasta 1810, cuando fue publicado en París un enorme volumen sobre el continente americano en el que se incluían cinco de sus páginas. Los extraños jeroglíficos impulsaron a un excéntrico erudito, Constantín Rafinesc, a intentar descifrar el código maya. Se fijó en esas barras y en el número de puntos y dijo, nunca hay más de cuatro puntos. Probablemente una barra sea el cinco, el uno será un punto, el dos, dos puntos, el tres, tres puntos, el cuatro, cuatro puntos, y el cinco, una barra. Añadiéndole un punto, será el seis, dos puntos, y una barra, el siete. Y esa fue la primera vez que alguien descifraba a un jeroglífico maya. Ese fue el origen de la decodificación. La búsqueda seguiría en Dresden, Alemania, cuando un bibliotecario, Ernst Forstemann, dio con el Códice de Dresden. El libro de valor incalculable había estado olvidado en la biblioteca durante décadas. Imaginen tener a mano una de las fuentes primarias más importantes de la prehistoria del Nuevo Mundo. Tenerla delante, poder consultarla y trabajar con ella. Forstemann descubrió que los mayas habían desarrollado un calendario para medir el tiempo e incluso los movimientos celestes. En el Códice de Dresden aparecían las predicciones precisas de los eclipses lunares y solares. Y había tablas que señalaban los ciclos del planeta Venus que relacionaban con la guerra. Pero el mayor logro de Forstemann fue averiguar que las largas cifras del Códice de Dresden contaban hacia atrás en el tiempo, a una fecha específica, a una fecha en la que los mayas creían que se había creado el universo. Cuatro A-Hau. Ocho Kumku. Correlacionándolo con el calendario occidental, en la fecha del 13 de agosto del año 3114 a.C., los arqueólogos podían datar los monumentos esculpidos en piedra llamados estelas. Un experto en la datación de glifos mayas era J. Eric Thomson, un brillante arqueólogo y epigrafista británico. Thomson lideró los estudios de los glifos mayas desde 1930 hasta 1960. Era una figura. Nadie en aquella época tenía idea de qué era la escritura de los mayas. Thomson creó un meticuloso sistema de clasificación, lo que los eruditos llamaron números de Thomson, o números T, que designaban 800 signos mayas. Después de vivir entre los mayas de México y Belice, se convirtió en un gran admirador de su cultura. Nos dio una imagen de los mayas como gente pacífica, a diferencia de lo que creía todo el mundo, y que observaban el cielo constantemente, obsesionados por la astronomía y el tiempo. La idea de Thomson sobre los mayas estaba influida por sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Cualquiera que hubiera estado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial solo deseaba oír hablar de paz, y él estaba convencido de que se trataba de un pueblo pacífico. Thomson llegó a la conclusión de que la obsesión de la civilización maya era el tiempo, y que sus estelas eran creadas para conmemorar su paso por el mundo. Las figuras de su arte eran sacerdotes y dioses, y sus glifos eran símbolos que recordaban los misterios celestes. Thomson trataba de convencernos de que no había ningún sistema, aparte de las fechas y aparte de la astronomía, y que se trataba de un tipo de ritual el místico de los mayas para comunicarse con sus dioses. La mayoría de expertos aceptaron la teoría de Thomson y asumieron que, más allá de las fechas, los glifos eran inescrutables. La gente se echaba las manos a la cabeza y decía, nadie podrá descifrar esto jamás, es un galimatías, es del todo imposible. La mujer que recusaría la idea de Thomson entró en el campo de los estudios mayas por casualidad. Tatiana Proscuryakov había estudiado arquitectura pero cuando se graduó en 1930 el país estaba atenazado por la Gran Depresión. No tenía ningún trabajo a la vista. Durante una visita al Museo de la Universidad de Pensilvania vio un anuncio solicitando un artista para hacer dibujos, reconstrucciones, etcétera, de las ruinas de Piedras Negras. Un importante y clásico sitio maya. Y Tania empezó a hacer allí trabajos de campo y a hacer las reconstrucciones del aspecto que habrían tenido en el pasado. Era una experimentada topógrafa y dibujante. Sus dibujos de reconstrucción eran tan precisos arquitectónicamente que devolvieron la vida a la antigua ciudad maya. Es casi como si tuviera visión de rayos X en su cerebro porque veía un templo en ruinas y adivinaba cuántas terrazas soportaban la superestructura de la cima. Y resultó ser excepcionalmente profética. Durante casi 20 años Proscuryakov fue la única arqueóloga en un ámbito dominado por hombres. Dejó el trabajo de campo en 1958 para trabajar en el Museo de Peabody de Harvard. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano donde se almacenaban los archivos mayas. Uno de sus proyectos era unir todos los fragmentos de las piezas de Jade que se habían encontrado. Y en ese momento cuando estaba trabajando casi anónimamente hizo un gran avance. Proscuryakov tenía docenas de fotografías de las estelas de piedras negras. Cuando las organizó por fechas empezó a ver un patrón. Los mayas colocaban una serie de estelas delante de los templos una cada cinco años. La primera estela de cada serie siempre tenía una figura situada en un nicho. En la parte inferior de la estela había una víctima de sacrificio. Una escalera ascendía hacia una figura sentada arriba. Proscuryakov resolvió el sentido de la escena. Cada estela de una serie tenía inscrita una fecha. También tenían otras misteriosas fechas. Estaban seguidas por un glifo de cabeza de ave envuelta en un paño. Thompson lo apodó el glifo del dolor de muelas. Pero ¿qué representaba? Proscuryakov encontró una pista cuando descubrió otra fecha de entre 12 a 31 años antes del acontecimiento del dolor de muelas. El glifo de la fecha anterior estaba siempre rematado con la cabeza de una iguana. Su hipótesis era que el primero era el glifo de un nacimiento y el siguiente glifo la fecha en la que podría haber ascendido al trono. Las fechas coincidían perfectamente con su teoría. Desde el nacimiento de un rey hasta la ascensión al trono del siguiente no pasaban más de 60 años, el tiempo de vida razonable de un ser humano. Su hipótesis fue entonces que cada una de esas series era la biografía de un gobernante. Se trataba de una dinastía, era historia por primera vez. Repentinamente, las inteligentes deducciones de Proskuryakov transformaron las imágenes de las estelas. Los huecos eran los tronos. Las figuras no eran dioses y sacerdotes como creía Thompson, sino reyes y reinas. Era la historia de una familia. El primer gobernante asciende al trono en 603. Cinco años después, es un guerrero con prisioneros a sus pies. Quince años después, ocupa el trono el segundo gobernante. Tiene doce años. Su madre está a su lado. a la edad de 26 años está vestido para luchar. Diez años después, todavía es un guerrero, pero considerablemente más grueso. Reina durante 47 años. La historia de Proskuryakov seguía con el reinado de siete reyes. Lo descifró todo, todas las fechas, con todas las secuencias de cada serie. Cuando lo vi, me temblaban las rodillas. Le dije, Tania, lo has hecho. Es el descubrimiento más importante de todos los tiempos. Presentó el trabajo a Eric Thompson y Eric Thompson dijo, Tania, esto es del todo imposible. No hay ninguna historia en las inscripciones. Pero la mañana siguiente, cuando llegó al trabajo, Eric Thompson la felicitó y le dijo, estás totalmente en lo cierto. Lo que es asombroso en Alien que toda la vida había negado la idea de que fuera una historia. Pero así fue y lo cambió todo. Ya sabíamos que en esos monumentos se contaba una historia. El siguiente avance, descifrar el código, llegó en mayo de 1945 cuando el ejército ruso entró en Berlín. Entre sus filas se encontraba un joven oficial, Yuri Valentinovich Nosorov. Me dijo que entre las ruinas de la Biblioteca Nacional había encontrado un libro que había sobrevivido a los incendios y a todo lo demás. Que lo había cogido y que era una excelente reproducción en blanco y negro de los tres códices conocidos entonces. El de Dresden, el de Madrid y el de París. La fascinación de Nosorov por el libro aumentó al leer un artículo que llegaba a la conclusión de que los glifos mayas eran indescifrables. lo tomó como un desafío. Se tituló en lingüística y se convirtió en el único ruso mayanista en un campo dominado por Eric Thompson. Como vivía al otro lado del telón de acero durante el periodo estalinista estaba muy aislado. No contaba con demasiadas ideas heredadas de otras personas que como en el caso de Thompson eran equivocadas. Le dio una perspectiva nueva. Podríamos decir que era como borrón y cuenta nueva. Como lingüista Nosorov sabía que el primer paso para analizar un sistema de escritura desconocido es contar los signos. Si un escrito tiene de 20 a 35 signos probablemente sea alfabético y representa sonidos simples. Si tiene de 80 a 100 signos seguramente se basa en sílabas. Pero si un escrito tiene cientos de signos es sin duda logográfico basado en signos para cada palabra. Un sistema logográfico como el del chino tiene miles de signos para miles de palabras. Los escritos mayas tienen aproximadamente 800 signos demasiados para representar un alfabeto y muy pocos para cada palabra de una lengua. Los entendidos supusieron que era un sistema logográfico limitado con signos para sólo unos cientos de palabras. Pero Norosov sabía que ningún sistema de escritura consta exclusivamente de un tipo de signos. Nuestro propio alfabeto usa números y logogramas. Norosov se dio cuenta de que la escritura maya también era un sistema mezclado. Combinaba signos de palabras y signos fonéticos. Con esta idea recorrió al Códice de Madrid del que se habían identificado los glifos de los cuatro puntos cardinales. Se encontró con el glifo para el oeste buscando las sílabas. Estaba formado por dos signos. En la parte inferior el signo del sol representado en todas sus variaciones con cuatro radios o pétalos. Encima había una mano con el pulgar y el índice tocándose. Eric Thompson había insistido en que la señal de la mano significaba final del ciclo y había leído el glifo como fin del ciclo del sol o caso y por consiguiente o este. Para Thompson los glifos representaban ideas no sonidos. Eric era un poco terco sobre esas cosas. Había decidido para su propia satisfacción que los jeroglíficos no eran fonéticos y que no podían ser fonéticos y siguió insistiendo en eso. Pero Norosov no estaba de acuerdo. Sospechaba que los glifos podían estar relacionados con los sonidos del maya hablado. Sabía que en maya la palabra para oeste es chik-in y para el sol es kin y sugirió que el signo de mano debería ser leída no como el concepto fin del ciclo sino como la sílaba chi. Combinada con el logograma para el sol formaba chik-in. Para descartar coincidencias Norosov identificó las sílabas de otros glifos probando que por lo menos algunos correspondían a los sonidos del maya hablado. Por supuesto entró en acción el aparato propagandístico de los soviéticos y dijeron inspirado por las maravillas del marxismo leninismo este joven sabio ha hecho lo que no han conseguido los eruditos imperialistas de Gran Bretaña Estados Unidos o Alemania. Ha descubierto cómo escribían los mayas y Thompson anticomunista de toda la vida decidió que era un fraude y que el mundo debía saberlo. Algunas de las interpretaciones de Norosov eran cuestionables y basándose en ello Thompson desacreditó su método. Desgraciadamente los valiosos hallazgos de Norosov no fueron reconocidos en Occidente. pero la era de los eruditos solitarios dispersos por todo el mundo estaba llegando a su fin. El cambio comenzó en Palenque liderado por Mirl Green Robertson. Había pasado muchos años documentándose en el arte que el sitio legaba a las futuras generaciones. Mientras estaba trabajando la visitó una profesora de arte Linda Scheeley. Cuando paseaba entre los edificios de Palenque vi unas estelas esculpidas entre los dinteles centrales y sentí curiosidad por saber quién las había hecho por qué y cómo. Scheeley empezó a ayudar a Robertson. Mientras trabajaban adquirieron un buen conocimiento del sitio. Lo utilizarían en 1973 durante una conferencia que Robertson dio en Palenque. Allí Scheeley conoció a Peter Matthews que había pasado el invierno anterior estudiando libros de los glifos de Palenque. Al finalizar ese proceso yo tenía tres enormes libretas llenas de arriba a abajo con transcripciones de los números de Thompson y de todos los signos de cada inscripción de Palenque. Scheeley y Matthews empezaron a redescubrir juntos la historia dinámica de Palenque. Sabían que algunos nombres reales de Palenque estaban acompañados por un título un solo alado. Y lo que hicimos fue buscar y encontrar cada ejemplo de ese título y escribimos la fecha más cercana. Examinando detenidamente las inscripciones de Palenque encontraron más de 40 nombres con el título real. Cada uno estaba acompañado por una fecha y un glifo que describía el evento sobre esa fecha. Por ejemplo, un nacimiento está indicado por la cabeza de una iguana. Cuando Shealy y Matthews organizaron por las fechas los nacimientos, las muertes y las ceremonias aparecieron los patrones. Destacaba un gobernante llamado el Señor del Escudo. Había nacido el 23 de marzo de 603. El glifo de su nombre era el escudo de un guerrero. Eso los llevó al edificio más prominente de Palenque, el Templo de las Inscripciones. El significado de las losas de jeroglíficos había sido un enigma durante siglos. Shealy y Matthews vieron que los paneles estaban llenos de referencias al Sol del Escudo y los eventos más importantes de su vida. Repentinamente, un descubrimiento hecho en 1948 dio un nuevo significado. En la cámara interior del templo se encontró una escalera que conducía a una cripta en la que había un sarcófago de piedra caliza. En su interior había un esqueleto humano con una máscara de jade. Shealy y Matthews supusieron que era el cadáver del Señor del Escudo. Por primera vez, los jeroglíficos eran relacionados con los restos de un gobernante maya. Shealy y Matthews comprobaron que los glifos relataban la biografía del Señor del Escudo y cinco de sus sucesores. Anunciaron que habían descifrado la dinastía de Palenque y que tenían los nombres de los gobernantes y las épocas en que habían gobernado. Los teníamos, eran nombres extraños como Escudo del Sol y Señor del Dolor de Muelas. En ese momento, Moisés Morales, un guía local, llegó y dijo ¿por qué cuando se hacen descubrimientos tan importantes se da el nombre en inglés o en español? Esa gente hablaba maya. Así que llamaron al rey Pakal, una palabra maya que después se confirmó que fonéticamente significa Escudo. Era un sentimiento maravilloso y nunca lo olvidaré. Era un punto decisivo en el estudio de los mayas. Después de años de trabajo, empezaba a conocerse el código de los mayas. Pero quedaba un gran obstáculo. Para leer los jeroglíficos en la lengua en que fueron escritos, había que terminar de descifrar la fonética. Lo que había empezado Norosov. A pesar de décadas de trabajo, solo se podían leer unos 30 signos silábicos con absoluta certeza. La clave definitiva para los sonidos de los glifos la encontraría David Stewart, cuya educación como mayanista empezó a temprana edad. Su padre, George, lo llevaba a menudo en sus viajes de estudios a Centroamérica. Una de las expediciones más memorables para David fuera de Cova, en el Yucatán. Era un lugar increíble para un niño. Sin embargo, lo que me fascinó mientras estábamos en Cova eran un par de monumentos que se acababan de descubrir. Mi padre lo dejó todo y empezó a dibujar el monumento. y yo miraba como lo hacía mientras trabajaba y pensaba esto es increíble. Decidió que también dibujaría. Cogió lápiz y papel y todo lo necesario y empezó a copiar los jeroglíficos. Cuando regresamos a Estados Unidos mi espíritu estaba tan afectado por la experiencia que estaba deseando volver. Dos años después George llevó a David a conocer a Linda Shealy. Recuerdo que estaba sentado en el despacho mientras ella dibujaba un glifo y no sé por qué pero me acerqué y le dije ¡Ah! Es un glifo de fuego. Linda se detuvo. Recuerdo que me miró por encima del hombro y dijo ¡Sí! Tienes razón, pequeño. Es un glifo de fuego. George dijo que me estaría muy agradecido si alguna vez permitía que David estudiara conmigo y sin pensarlo le contesté ¿Por qué no viene este verano a Palenque? Y el verano siguiente fue la época más asombrosa de mi vida. Me permitió que yo le ayudara a corregir sus dibujos. Estábamos en los templos con linternas con sus dibujos sobre tablillas haciendo correcciones. Recuerdo que Linda me decía ¡Chico! Si quieres aprender a leer los glifos mayas tendrás que hacerlo por ti mismo. Le di la tabla de la cruz le dije que saliera al porche trasero y calculé cuánto tiempo resistiría. Al cabo de un par de días lo resolvió. Tenía los conocimientos estructurales del texto que yo había tardado tres años en aprender y me di cuenta de que era realmente bueno. a la edad de 12 años David presentó su primer trabajo sobre los jeroglíficos mayas. Presentó un estudio que sin duda estaba muy lejos de los conocimientos del 60 o el 70% de la audiencia. Era el trabajo de un erudito y la mayoría de los asistentes estaban atónitos. Después de graduarse en el instituto Stuart recibió una llamada inesperada. Había ganado el MacArthur Fellowship popularmente conocido como el premio de los genios. Con 18 años era el galardonado más joven con el prestigioso premio. Stuart retrasó el ingreso en la universidad para trabajar a tiempo completo en los glifos. Y entonces hizo su gran descubrimiento. Ocurrió mientras estaba concentrado en un par de signos que se creían descifrados. Eric Thompson había dicho que uno de esos signos significaba un recuento hacia una fecha futura y el otro a una época anterior. Los dos glifos compartían un signo lo que Thompson llamó un signo de agua. La cabeza de un tiburón Shook en maya. Shook también puede significar contar. Pero Stuart descubrió que algunos otros signos también sustituían al tiburón. Una cabeza humana, un mono y en ciertos casos un signo en forma de corchete. ¿todos esos signos para la palabra contar? Stuart pensó que había una explicación más sencilla. El símbolo del corchete era también el signo fonético para la U. De pronto se dio cuenta de que todos esos signos eran la palabra U. La prueba era que cada signo sustituía al corchete para U en contextos en donde no había nada que ver con contar. Lo que Dave Stuart hizo puede mostrarnos que muchas de esas sustituciones eran simplemente fonéticas que se referían a las mismas cosas dichas de otra forma. Los glifos que contaban hacia adelante y hacia atrás eran frases fonéticamente deletreadas I U T I U T Ya En maya I U significa y entonces ocurrió I U T I luego ocurrió Las palabras que Thompson había visto como fechas en realidad contaban una historia Y entonces ocurrió el día primero de Kip el 14 de Kankin ella se vistió para casarse la señora Katun Ahau señora de Namán y ocurrió a los 10 días 11 meses casi un año el día cuarto de Kimi 14 U nació su hija la real señora del sol la repercusión fue revolucionaria los epigrafistas habían estado buscando un solo signo para cada sonido silábico pero si U estaba representada por más de un signo también las otras sílabas podrían estarlo una de las cosas que hace tan complicada la escritura maya es su afición a las sustituciones un sonido puede tener 13 14 o 15 versiones diferentes no les gustaba repetirse y les encantaba mostrar cosas nuevas el reconocimiento de esos signos de sustitución empezó a convertir la complejidad de la escritura maya en un sistema controlable y comprensible cada vez que un escritor maya escribía una palabra o una frase determinada podía escoger entre una variedad de signos y combinarlos de una nueva manera un signo podía ser escrito de forma abstracta como la cabeza de un ser humano de un animal o un dios se podía representar un signo dentro de otro o solapado en parte se podían unir dos signos unir sus atributos los glifos incluían figuras de monstruos y dioses el arte del sistema es la genialidad para combinar todas esas diferentes posibilidades la composición gráfica de la escritura maya es realmente apabullante había un arte y un carácter lúdico que era parte del sistema para dejar constancia de la lengua aunque a primera vista era complicado en cuanto organizabas ese material visual dentro del sistema tenía sentido y podías averiguar más cosas se podía descifrar el código de repente cobró vida una imagen de los antiguos mayas sacado de sus propias palabras algunos glifos describían pertenencias personales U-tupá y U-tup adornos de las orejas U-baki y U-bak su hueso U-lak su plato U-keep su recipiente para beber describen objetos importantes que pertenecen a la corte real probablemente son obsequios cosas que les han regalado son parte de un proceso social que ayuda a unir a estas sociedades leer esos textos es como tener una máquina del tiempo y para mí es un raro privilegio poder leerlos en la lengua en la que fueron escritos tal vez en su momento fui la primera persona que los leí en voz alta desde hacía mil años de los escritos emergieron ideas más esotéricas había glifos que describían seres espantosos aparecieron glifos con escenas de animales fantásticos y criaturas con un aspecto espeluznante como esqueletos andantes y eran cosas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a leer en los glifos mayas no hablaban de monumentos no hablaban de guerras sino de los espíritus de las personas cuando se hicieron las interpretaciones empezó a formarse una opinión más compleja de los mayas en vez de esos astrónomos sacerdotes que contemplaban las estrellas se mostraba a los mayas como cualquier otra civilización con muchos conflictos uno de los grandes motivos que les dio su mala fama eran los numerosos cautivos que ofrecían a sus dioses y sus antepasados también ofrecían periódicamente lo más preciado que tenían su propia sangre la importancia del propio sacrificio se aprecia en esta ceremonia una dama real conjura la aparición de una serpiente a la que ofrece su sangre se ha perforado la lengua con una espina de raya y luego pasa por la incisión una cuerda con espiros ante ella trozos de corteza empapados con su propia sangre arden en un cuenco de cerámica el humo forma la imagen de una serpiente de su boca sale la figura de un antepasado el texto superior describe la ceremonia el 28 de marzo del año 755 se conjuró la aparición de la serpiente Shag Noh Chan el espíritu animal del dios Kawil y luego se conjuró la aparición del antepasado Yaxchak Awin el glifo para conjuro muestra una mano agarrando un pez la idea de coger algo escurridizo entrar en otra esfera o incluso en el inframundo sacar algo de ahí y traerlo a tu propio mundo eso es conjurar de los glifos y el arte empezó a aparecer el absique de los antiguos mayas ahora conocemos a los mayas en conjunto puedes ver una pieza de arte maya y por las inscripciones de la parte superior de las vasijas comprendes que hacían esas personas un mito representado repetidamente en las vasijas mayas es un manuscrito superviviente del siglo XVI el Popol Vuh relata la saga de dos hermanos gemelos convocados por el inframundo juegan a un partido de pelota contra los señores del mundo subterráneo pierden y son sacrificados le cortan la cabeza al hermano mayor y la cuelgan de un árbol llega una dama joven que es la hija de uno de los señores del inframundo le habla a la cabeza y esta le escupe en la mano naturalmente se queda embarazada la expulsan del reino subterráneo y da a luz a otro par de gemelos se convierten en valientes guerreros y regresan al infierno para luchar contra sus señores después de una serie de ingeniosos trucos resucitan el cadáver de su padre el dios del maíz y su pueblo vuelve a tener alimento luego ascienden y se convierten en el sol y la luna este es el mito más importante que conocemos del nuevo mundo probablemente la pieza literaria más importante producida en el hemisferio occidental la descodificación no solo ilumina el mundo interior de los mayas sino también da una nueva luz sobre las luchas por el poder que destrozaban sus grandes ciudades-estado se evidenció que desde el siglo III al siglo IX el mundo de los mayas estaba dominado por la lucha por el poder empezamos a ver sangre por todos lados en la iconografía y en los jeroglíficos no eran un pueblo pacífico sino dedicado a sacrificios muy sangrientos esta escultura es de un cautivo a quien han arrancado el cuero cabelludo destripado y mutilado a su espalda lleva leña atada para sacrificarlo en la hoguera había grupos bien definidos que se lanzaban a muerte unos contra otros luchaban y causaban estragos en el paisaje los glifos revelan el caos Chuck capturar Hoop demoler una ciudad Pull quemar Chuck decapitar un escritor escribió había montañas de cráneos apilados y corría la sangre en el último monumento datado en Copán el gran rey Jacques Passage pasa el cetro a su sucesor marcando el amanecer de una nueva dinastía pero este nuevo reinado nunca empezó el escritor que contaba la historia huyó dejando el monumento incompleto el reino ya no podía mantener ni a gobernantes ni a artistas cuando el descontento político invadió la región las grandes ciudades de las tierras bajas del sur decayeron finalmente más de mil años después en 1980 los pueblos mayas estaban otra vez bajo asedir cuando la guerra civil devastó Centroamérica los mayas hicieron un esfuerzo desesperado por salvar su cultura muchas veces nos identificamos con el pasado glorioso decimos bueno yo soy maya beotical copán los monumentos que hay entonces yo me identifico como maya pero muchos mayas ahora no hablan su idioma el idioma cada vez más se está perdiendo los mayas eran buenos exploradores y reconstruyeron sus monumentos habían compartido el conocimiento de su lengua hablada y sus costumbres ahora querían obtener los beneficios de la decodificación en este antiguo taller maya de antigua hice la presentación de un texto jeroglífico y les enseñé a leerlo la gente se acercó a ella y le dijeron eso que habla en la pantalla eran jeroglíficos mayas contestó sí dijeron ¿sabes leerlos? y dijo sí ahora ya sabemos leerlos bastante bien es nuestra historia dijeron eso es lo que nos han legado es lo que queremos saber es la historia que nunca nunca me lo enseñaron en la escuela entonces sí es muy muy importante para nosotros porque es la historia que no conocemos durante siglos la cultura maya fue sofocada brutalmente sus gentes fueron obligadas a hablar y a escribir en español y a llevar nombres cristianos ahora los mayas están redescubriendo los jeroglíficos y su historia uno de los dones más preciados que tiene cualquier grupo de seres humanos es su historia en realidad el proceso de descifrarlo es solo el primer pequeño paso para comprender lo que esta fenomenal civilización aportó a la herencia de la humanidad los glifos son la única ventana al pasado precolombino no responden no responden todas las preguntas de las que nos gustaría tener la respuesta pero nos da una nueva percepción respecto a lo que ellos creían importante habiendo roto el código de los mayas las palabras de sus antiguos escritores han vuelto a la vida revelando finalmente la historia y la literatura de un mundo desaparecido los registros es nuestra única oportunidad de conocer el continente americano antes de la llegada de los europeos y de saber de esas personas desde tiempos remotos los mayas han vivido en una región que se extiende por el sur de México y por gran parte de Centroamérica el corazón de su civilización se encuentra entre las tierras altas de Guatemala y las llanuras del Yucatán en su mayor parte por una extensa y densa selva aquí alrededor del año 200 después de Cristo empezaron a construir sus grandes ciudades Tikal Copán y Palenque eran famosas por su arquitectura monumental las pirámides y los templos se alzaban en las plazas y también los campos de juego de pelota donde los reyes subían al trono y los atléticos guerreros competían por su vida se celebraban dramáticas ceremonias y eventos públicos y el ejercicio del poder en sus formas más dramáticas la civilización maya prosperó durante más de 2000 años distinguida por una sofisticada cultura su arte tiene un nivel de imaginación y habilidad gráfica que no tiene ningún mientras Europa estaba sumida en la edad oscura esas ciudades estado llegaban al cénit de su gloria en el siglo XVI las llamas de la inquisición española abrazaron el nuevo mundo diezmando la civilización maya una de esas esquemas o instigada por Diego de Landa un fraile fanático empeñado en destruir uno de los sistemas de escritura más originales jamás inventado los jeroglíficos mayas veía la escritura de los mayas como un instrumento del diablo y Landa pensó que debía adoptar una firme postura política y oficial la misión de Landa era convertir al catolicismo a los mayas de la península del Yucatán al saber que seguían haciendo ofrendas a sus antiguos dioses arrestó y torturó a miles de mayas por crímenes de adoración al diablo los persiguió con una increíble velocidad y al mismo tiempo destruyó todo aquello que le pareció sospechoso de superstición o en otras palabras acabó con una buena parte de su cultura celebraba grandes ceremonias de destrucción en el centro de la plaza y quemaba centenares tal vez miles de libros nunca lo sabremos y por supuesto de todos ellos solo sobrevivieron cuatro libros y parte de otros los escritores mayas fueron forzados a aprender la escritura europea el sistema de escritura maya se extinguió totalmente en los siglos posteriores a la conquista española probablemente quemaron a las personas que escribían en el anterior sistema en el siglo XVIII nadie sabía escribir la maya los conocimientos de la antigua escritura de los mayas desaparecieron pasaron siglos antes de que los jeroglíficos pudieran ser leídos otra vez hoy en las tierras altas de Guatemala los lugareños mayas todavía hacen ofrendas a los antiguos dioses les piden consejos sobre los días más favorables para plantar y cosechar sobre los negocios y los viajes el noviazgo y el matrimonio aunque mantienen sus tradiciones a los mayas se les ha privado de la palabra escrita de sus antepasados desde que se han descifrado los jeroglíficos su pasado vuelve a la vida desde que se han descifrado los jeroglíficos su pasado vuelve a la vida los registros jeroglíficos tienen muchas cosas que contar sobre quienes eran los actores en el escenario de la historia maya y los eventos más importantes esos jeroglíficos relatan 1500 años de la historia de los mayas escrita con las palabras de sus antepasados no en las de los blancos europeos es nuestra única oportunidad de conocer el continente americano antes de la llegada de los europeos y de saber de esas personas desde tiempos remotos los mayas han vivido en una región que se extiende por el sur de México y por gran parte de Centroamérica el corazón de su civilización se encuentra entre las tierras altas de Guatemala y las llanuras del Yucatán en su mayor parte por una extensa y densa selva aquí alrededor del año 200 después de Cristo empezaron a construir sus grandes ciudades Tikal Copán y Palenque eran famosas por su arquitectura monumental las pirámides y los templos se alzaban en las plazas y Tapalenque dentro de los templos abandonados Calderón y sus hombres hallaron inmensas losas de piedra esculpidas con figuras y jeroglíficos es obvio que estaban viendo algo totalmente extraño para ellos y se preguntaban si era escritura o algo más que eso cuando en 1832 se extendió la noticia del hallazgo de la extraña escritura el artista francés Jean-Frédéric Baldeck viajó a Palenque para copiar los jeroglíficos creyeron que los babilonios los fenicios o los hindúes habían construido las ciudades mayas los dibujos de Baldeck incluían elefantes indios sabemos que los mayas no esculpieron nada que pareciera un elefante no comprendió las formas de los signos eso es lo que se ve una y otra vez ocurría a los artistas que intentaban copiar las inscripciones mayas hasta el siglo XX a medida que se descubrían nuevos sitios los exploradores intentaban dibujar lo mejor posible los desconocidos jeroglíficos pero su trabajo carecía de los detalles necesarios para poder descifrarlos todo cambiaría en la década de 1880 celebraba grandes ceremonias de destrucción en el centro de la plaza y quemaba centenares tal vez miles de libros nunca lo sabremos y por supuesto de todos ellos solo sobrevivieron cuatro libros y parte de otros los escritores mayas fueron forzados a aprender la escritura europea el sistema de escritura maya se extinguió totalmente en los siglos posteriores a la conquista española probablemente quemaron a las personas que escribían en el anterior sistema en el siglo XVIII nadie sabía escribir la niña los conocimientos de la antigua escritura de los mayas desaparecieron pasaron siglos antes de que los jeroglíficos pudieran ser leídos otra vez hoy en las tierras altas de Guatemala los lugareños mayas todavía hacen ofrendas a los antiguos dioses les piden consejos sobre los días más favorables para plantar y cosechar sobre los negocios y los viajes el noviazgo y el matrimonio aunque mantienen sus tradiciones a los mayas se les ha privado de la palabra escrita de sus antepasados en el siglo XVI las llamas de la inquisición española abrasaron el nuevo mundo diezmando la civilización maya una de esas quemas fue instigada por Diego de Landa un fraile fanático empeñado en destruir uno de los sistemas de escritura más originales jamás inventado los jeroglíficos mayas veía la escritura de los mayas como un instrumento del diablo y Landa pensó que debía adoptar una firme postura política y oficial la misión de Landa era convertir al catolicismo a los mayas de la península del Yucatán al saber que seguían haciendo ofrendas a sus antiguos dioses arrestó y torturó a miles de mayas por crímenes de adoración al diablo los persiguió con una increíble velocidad y al mismo tiempo destruyó todo aquello que le pareció sospechoso de superstición o en otras palabras acabó con una buena parte de su cultura bien los campos de juego de pelota donde los reyes subían al trono y los atléticos guerreros competían por su vida se celebraban dramáticas ceremonias y eventos públicos y el ejercicio del poder en sus formas más dramáticas la civilización maya prosperó durante más de 2000 años distinguida por una sofisticada cultura su arte tiene un nivel de imaginación y habilidad gráfica que no tiene ningún mientras Europa estaba sumida en la edad oscura esas ciudades-estado llegaban al cénit de su gloria algunas de ellas con cientos de miles de habitantes eran las más grandes de las nuevas civilizaciones y la única sociedad totalmente alfabetizada del nuevo mundo pero misteriosamente en el siglo IX los mayas abandonaron muchas de sus ciudades los templos y las pirámides de las tierras bajas del centro fueron engullidos por el bosque y olvidados casi mil años después un explorador español José Calderón encontró en la selva la ciudad de Puebla defence ova